Si te gusta la pesca, tienes que ver esto. El día de hoy le revisaremos el estómago a este dorado macho que pescamos. Batallamos muchísimo para pescarlo, ya que solo se comía las sardinas que andaban sueltas, siempre nos dejaba la que tenía el anzuelo. Se miraba que tenía el estómago lleno y dijimos pues hay que revisarlo, tal vez traiga otro pescado dentro. Pero vean nomás la cantidad de sardina que había comido, fue un milagro que nos haya querido picar porque ya estaba muy lleno. ¿Te podías imaginar que un dorado come toda esta cantidad?